Este es el último libro que compré. Se llama Violeta Parra, Cantos Folclóricos Chilenos. Lo compré en cuarentena, por lo tanto fue una compra clandestina, porque los libros no son un objeto de primera necesidad en este mundo. Pero para mí sí, entonces fue urgente, tuve que transgredir eso y es el libro que les quiero mostrar hoy día, el día del libro. Es una recopilación de la poesía y el canto campesino que hizo Violeta Parra en distintos lugares de Chile, en Chillán, por supuesto, en Puente Alto, acá en el norte, en el sur, en Puerto Montt, en Chiloé. Ella fue en estos viajes varias veces acompañada de importantes artistas que fueron los fotógrafos Sergio Larraín y Sergio Bravo. Entonces hay fotografías, están también los nombres y fotografías de esas personas que le entregaron a Violeta estos versos, la transcripción de los versos, por supuesto, y están también escritas en la música, en partituras que anotó Gastón Zublet. Entonces ahora les quiero leer una tonada, se los quiero leer como poema, quizá alguien lo haya escuchado cantado. Se llama ¿A dónde vas, Gilguerillo? ¿A dónde vas, Gilguerillo, con ese abreviado vuelo? Anda y llévale un suspiro a la imagen de mi dueño. Anda, te derrama en rama hasta llegar a su puerta. De allí no te has de venir hasta que te den respuesta. El otro día en la rama vi un cantar un Gilguerillo. Me dije, este es el correo con que mandé mi suspiro. Me acerco y le pregunté ¿por qué cantaba tan triste? Porque no tuve respuesta del suspiro que me diste. Calla, Gilguero, no cantes. No me estés dando tormento. Dile al ingrato que acuda tan solo por un momento. Gilguerillo volador, anda, llega a su ventana. Dile por segunda vez que el pecho ya se me flambó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!